Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit lo aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Y prendelo Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca El patillao El patillao El patillao No me importa lo que de mi se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Cielo 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 Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a estar Con un beso tuyo me calmo a estar Yo te navegué y me dejaste ¿Cómo llegamos aquí? Solo deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Dale a cabo y llega pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaben Estas ganas no se acaben No se acaben con la madrugada No se acaben con la madrugada Yo te naveguen con la madrugada Yo te cuido y que nunca zabrugada Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Noche, te me fuiste ¿Por qué no te quedaste con nosotros? ¿Cómo prometiste aquella luna? Noche, te me fuiste Sí, yo, sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Oh, nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.